Valle Dupar vio nacer a la talentosa cineasta Nina Marín. Hace más de 15 años viene incursionando en el cine. Primero comenzó desde el teatro y luego experimentó como escritora. Aunque es abogada de profesión y ejerció un tiempo su carrera, decidió atender a su profundo amor por el séptimo arte. Estudió arte dramático en la Universidad del Atlántico. Luego se fue a España para estudiar cine y no pasó mucho tiempo hasta llegar a Cuba, donde hizo un taller avanzado de guión y dirección de actores. Los resultados de su esfuerzo se han visto reflejados en las diferentes nominaciones en festivales a nivel nacional e internacional. Para esta oportunidad, semanas atrás, Nina recibió la noticia de que había obtenido el segundo lugar en Fe Mujer, un festival que se lleva a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, y que resalta el talento de mujeres cineastas en todo el mundo. Este título lo alzó por su cortometraje Antes de llover. Con una inmensa gratitud recibió la distinción, aunque reconoció que aún se deben abrir muchos más espacios para enaltecer el talento de las mujeres en las diferentes industrias. Este corto ha sido ganador por primera vez del Cesar por relatos regionales del FDC, el cual ha sido la oportunidad o la posibilidad de rodearme de gente maravillosa, talentosa, que le ha puesto el alma a este proyecto y que definitivamente seque al espectador o es nuestra intención hacerlos vibrar con cada cuadro que estamos proponiendo. Esto ha sido la oportunidad de juntarnos en el Cesar y crear este maravilloso encuentro que se llama Relatos Regionales. Para esta producción, la realizadora fijó su mirada en el talento de su gente en el Caribe colombiano. Ella misma se puso en la tarea de convocar al elenco, al equipo técnico y de producción. Este cortometraje fue el primer en ganar el estímulo de relato regional del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia por el Departamento del Cesar en el 2018. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 número 13 18 Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.